Con una guitarra encordada de sueño Y ardiendo en el pecho este don de cantar Dejé la laguna, el campo, el estero El rancho paterno y el rubio arenal De mi patria chica sembré las canciones Que de mis mayores de niño aprendí Alcance la dicha que engrandece al hombre Al ver en mis semillas echando raíz Ausente del pago nostalgia sentía Por eso he vuelto a mi caca a ti Que lindo volver a las cosas queridas Abrazarme a ellas y ya no partir Ya no soy el joven cantor andariego Y antes que la noche me apague la voz Yo quiero quedarme y cantarle a mi suelo Como correntino insensible que soy Ausente del pago nostalgia sentía Por eso he vuelto a mi caca a ti Que lindo volver a las cosas queridas Abrazarme a ellas y ya no partir Teo, por eso he vuelto a mi caca a ti Pueblo Por eso he vuelto a mi caca a ti Llegado a mi caca a quien